Salas a la calle, te encuentras a la gente muy rayada La gente está muy obsesionada con la política y la democracia La gente está viviendo la locura Todos son cortinas de humo, para que no te preocupes de nada Se crean mentiras en las redes y tú te crees estar a salvo Mentiras No te puedes fiar, ni de tu hermana Tu novia zona, reptiliana Tu novia zona, no naje Todos son cortinas de humo, maniobras de dispersión mental Para que no te preocupes de nada En la garganta del universo, se encuentra el hombre que busca su energía Y con la mano derecha, coge un tarro de nutella y se lo mete en su boca Y ahí, la auténtica Forza Illuminati La auténtica Forza Illuminati Se crean mentiras en las redes y tú te están con nuestro mundo Está siendo dominado por los Illuminati Hay muchos bloques de internet que hablan de ellos Ellos viven en tu cerebro Ellos se comunican a través de tu smartphone Ellos están gobernando el planeta Ahí están ellos con sus mentiras Ahí están ellos con sus venenos Ahí están ellos envenenando el agua y la comida Ahí están ellos, sí Todos son mentiras No te puedes fiar Ni de tu hermana Sí Tu novia zona, reptiliana Mentira Tu novia zona, no naje Mentira Tu novia zona, no naje Mentira Todos son mentiras No te puedes fiar De nadie No te puedes fiar Ni del yo Mentira 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 No te puedes fiar Ni del naje Mentira No te puedes fiar Ni de mí mismo Mentira Tu novia zona, reptiliana Mentira Tu novia zona, no naje Mentira 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 años No me